El Jardín del Valle ofreció un gran banquete para voluntarios de juguetón. ¿Sí? Y a señor Santiago nos platica sobre esta comilona. Fuerza y energía son características indispensables para que la fábrica de sonrisas produzca a su máxima capacidad. Por tal motivo, Jardín del Valle preparó deliciosos platillos que dieron vigor a los más de 300 voluntarios y trabajadores que todos los días se entregan en cuerpo y alma al juguetón. Costillitas a la barbecue, arroz a la mexicana, puré de papa y una refrescante agua de tamarindo fueron la combinación perfecta. El año pasado fue nuestra primera ocasión que participamos con el juguetón y la verdad nos deja un sabor de boca exquisito. Bocado tras bocado, nuestros colaboradores degustaron cada uno de estos deliciosos platillos que fueron preparados con un ingrediente secreto. Gratitud. Nosotros nos sentimos orgullosos de estar aquí compartiendo ese gran proyecto de ustedes y el resultado es ver las caritas felices de los niños que van a recibir un juguete este año. Con imágenes de Fernando Guerrero para Juguetón Yesenia Santiago. ¡Gracias!